Buenos días, bienvenidos a esta comparecencia en la que damos cuenta de los asuntos que se han tratado en el Consejo de Gobierno del día de hoy. En esta ocasión me acompaña la vicepresidenta primera del Gobierno y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Ciudad, que va a comentar también aspectos relativos a asuntos tratados también en el Consejo de Gobierno y relativos también a la semana que llevamos. En primer lugar, si les parece, comienzo con los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno en el día de hoy. Por parte de la Consejería de Educación y Cultura se ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno un gasto plurianual del contrato del Servicio de Transporte Escolar para los alumnos que participan en actividades educativas ofertada en la guía educativa ceutatenseña. Es una prórroga del contrato por dos años por un importe de 180.000 euros para los cursos académicos 2021-22 y 2022-23. También otro asunto de la consejería que ha elevado al Consejo de Gobierno es la inclusión, dentro de los gastos del año 2022, de una cantidad necesaria para prorrogar el servicio de plazas concertadas en educación infantil para niños menores de tres años en centro de educación infantil privados. El importe para 2021 y 2022 es de 521.000 euros y, en concreto, para el año 2022, 260.000 euros. Por parte de la Consejería de Fomento y Turismo se ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno el sistema de grabación y acta electrónica para las sesiones plenarias. Es un sistema que lo que agiliza es el trabajo administrativo y facilita también el acceso a la ciudadanía a estas sesiones, puesto que estará disponible en la página web de la ciudad, www.ceuta.es, en el portal de videoactas. La consejera de Juventud y Deporte ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno un convenio de colaboración con la Federación Hípica de Ceuta. El importe son 370.000 euros. Comprenden actividades escolares y actividades de hipoterapia, así como la Escuela Deportiva de Equitación. Igualmente, la aprobación de un convenio de colaboración con la Federación de Vela de Ceuta para las actividades de la Escuela Deportiva de Vela, campaña de verano y organización y participación en diversas regatas en el año 2021, con un importe de 112.600 euros. También la aprobación del convenio de colaboración con la Federación de Fútbol para la realización de actividades de la Escuela de Fútbol y mantenimiento de las instalaciones deportivas siguientes, los campos de fútbol 7 del Quemadero, en el Príncipe, Alfonso Murube, José Martín Espirre, José Ibenaliel y en la sede federativa, también en el pabellón deportivo La Libertad y el Polideportivo Santa Media. El importe del convenio asciende a 790.800 euros. Se ha dado cuenta del decreto también de la Consejera de Juventud y Deporte para la gestión de la pista de motocross en el Lacho, mediante un convenio entre el ICD y la Federación de Motociclismo. Este convenio no implica importe económico alguno y tiene una duración de cuatro años. La Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno la contratación de un servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto del tanatorio de Sidenbarec. Igualmente, la contratación del servicio de asistencia técnica, desarrollo de proyectos, coordinación y seguridad y salud en una serie de obras con un presupuesto de 15.000 euros, en concreto las obras de reforma del acerado en Benítez, la rehabilitación del edificio Mirador de San Amaro, el refuerzo de pilares en el bloque número 18 de los Rosales y el acceso a la batería de Valdeaguas. De igual manera, la contratación del servicio de asistencia técnica, desarrollo de proyectos, coordinación y seguridad y salud de una serie de obras con un presupuesto de 15.000 euros para adaptaciones técnicas en el Museo de las Morallas Reales, la guardería del antiguo colegio de magisterio y para la habilitación de puntos de recarga en los aparcamientos del Rebellín, Plaza de los Reyes, Gran Vía, Regulares y Calle Independencia. Y, por último, la contratación del servicio de carga, transporte, canon de vertedero y tratamiento de algas recogidas en las playas de la ciudad. El plazo de ejecución es de 12 meses, el presupuesto base de licitación asciende a 63.957,93 euros, IPSI incluido. En el Consejo de Gobierno se ha tratado también, como siempre, la situación sanitaria de la ciudad y a la cual le dedicamos un capítulo en estas comparecencias públicas que ahora voy a desarrollar. En concreto, como saben, las incidencias acumuladas en la ciudad, tanto a 14 como a 7 días, han entrado desde hace varios días en lo que se llama la nueva normalidad. Se ha pasado, por tanto, se han dejado atrás las situaciones de riesgo que no habíamos encontrado. Y la evolución de la ciudad ha sido muy positiva y, como digo, hemos alcanzado una incidencia acumulada a 14 días de 10,69 casos por 100.000 habitantes, que, como digo, se considera nueva normalidad. Y a 7 días, 3,56 casos por 100.000 habitantes, que, por supuesto, también es nueva normalidad. Hay que destacar, por tanto, la rapidez con que hemos bajado en el número de incidencia que alcanzó hace aproximadamente un mes, el 15 o 14 del mes pasado, el pico de esta ola que ha ascendido a 522 casos por 100.000 habitantes. El porcentaje de camas hospitalarias también viene descendiendo. Se encuentra actualmente en un riesgo bajo, 3,52, y seguimos con un riesgo alto en lo que son la disponibilidad de camas UCI, con una ocupación del 17,65%. Por tanto, la situación de la ciudad ha pasado un nivel de alerta 1. En esta semana también se ha comenzado a la vacunación de lo que se denomina la Estrategia Nacional de Vacunación, el grupo 10, que son las personas comprendidas entre los 49 y 40 años. Y se continúa terminando los grupos priorizados anteriores, el grupo 9, que es el de mayores de 50, de 50 a 59 años. Y en este caso también, por tanto, Ceuta se ha convertido en uno de los primeros territorios autonómicos con un avance más rápido en la campaña de vacunación de la COVID-19, estando, como digo, ya en la franja etaria de los 49 a 40 años. Se están alcanzando las previsiones en cuanto a población inmunizada a esta altura ya de todo el proceso de vacunación. Tenemos a más de 25.000 personas, en concreto 25.503, con al menos una dosis de la vacuna apuesta. Eso supone un 38,6% de la población, lo cual está muy cercano a la media nacional del 40%. Aquí quiero recordar que la pirámide poblacional de nuestra ciudad, al igual que la ciudad de Melilla, Baleares y Canarias, es más joven que el resto de comunidades autónomas. Y, por tanto, en aquellos criterios que ya he comentado en ocasiones anteriores, de, por un lado, el reparto de vacunas determinada por el número de población y por la población de mayor edad, claro, Ceuta no está en esos parámetros, por tanto, se han recibido un número de dosis inferior a esas otras comunidades que tienen una población de mayor edad, pero, a pesar de ello, estamos, como digo, en 38,6%, un 39% de población vacunada con una mediana nacional del 40%. También con la pauta completa hemos alcanzado 1.112 personas y es un 14% cuando la media nacional es un 19,2% por las razones que antes he expuesto. Este ritmo de vacunación también se ha acelerado por un mayor número de vacunas que se viene recibiendo por parte del Ministerio de Sanidad. Desde el lunes pasado estamos recibiendo 3.510 dosis de Pfizer y se continúa con la coordinación entre la ciudad en su vacunación y también la que viene realizando el INGESA en el Centro de Salud de Otero, la ciudad con esos dos puntos, que es la sala de acto del Palacio Autonómico y el Palacio, perdón, y el Polideportivo La Libertad. La previsión de vacunas que se van a recibir en estos próximos días es para hoy 600 de Moderna, para el lunes está prevista 3.510 dosis de Pfizer y 400 de Janssen para el lunes también próximo. Quiero indicar también, y ya tuvimos oportunidad de hacer una nota de prensa al respecto, que en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se acordó que los menores de 60 años que habían ya recibido una primera dosis de AstraZeneca serán vacunados con la vacuna de Pfizer como segunda dosis, si bien el Consejo Interterritorial también dejó la posibilidad de que aquellas personas que quisieran vacunarse con AstraZeneca lo pudieran hacer mediante un consentimiento informado. En cuanto a los mayores de 60 años seguirán completando la vacunación, la segunda dosis con AstraZeneca. Quiero también indicarles que el número mayor de dosis recibidas o administradas por este tipo de vacunas de Pfizer son 12.683, de Moderna 2.248, de AstraZeneca 8.753 y de Janssen 664 personas. Y el total de dosis administradas sobre recibidas, teniendo en cuenta que las de AstraZeneca están reservadas hasta que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud establezca esa decisión definitiva a la que antes he comentado y pase el plazo establecido de las 16 semanas, estaríamos en un porcentaje del 97% de dosis administradas sobre recibidas. Los mayores de 60 años ya suponen el 81% de las personas vacunadas y del grupo 9, que es el de mayores de 50, ya se ha vacunado el 68%. Y el grupo 10, como digo, menores de 49, se ha iniciado el proceso de vacunación. Y quiero también indicar que en el Consejo de Gobierno, en el día de hoy, se ha referido, y claro, es un asunto permanente, los acontecimientos que hemos vivido en la ciudad en estos últimos días. Al respecto, hemos de valorar y se ha valorado, como así se ha indicado en esta semana, la visita del presidente del Gobierno de nuestra ciudad, acompañado por el ministro del Interior, que ha supuesto y ha puesto de manifiesto el compromiso del Gobierno de España en la defensa de la seguridad de nuestra frontera, lo de todos y de nuestra integridad territorial. Por eso, este Gobierno califica como un comportamiento bochornoso, lamentable y reprobable, algunas manifestaciones que se vivieron con la presencia del presidente del Gobierno en la ciudad. Era, y así se considera, un momento de unidad, un momento de lealtad institucional en defensa de la ciudad de Ceuta. Vino, por tanto, el presidente de todos, el presidente de todos los españoles, y su visita viene a manifestar, como antes he dicho, que Ceuta es España y a garantizar nuestra integridad territorial y la seguridad en frontera. Y eso es lo que hizo el presidente del Gobierno asistiendo y visitando la ciudad de Ceuta. Quiero también indicar que, por ese motivo, el presidente de la ciudad dirigió, con posterioridad, escrito al presidente del Gobierno, agradeciendo esta visita y, como he dicho antes, la que se pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de España en la defensa de la seguridad de nuestra frontera, la de todos y de nuestra integridad territorial. Y, por mi parte, nada más. Gracias. Y doy la palabra a la vicepresidenta primera y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales. Muchas gracias, consejero. Bueno, yo comparezco junto al consejero para, aunque él ha hecho una valoración también de la situación, para ir comentando a lo largo de esta semana cómo hemos podido ir respondiendo y valorar un poco, pues, toda la circunstancia. Una valoración acertada, creemos, desde el inicio de no estar ante el hecho de una presión migratoria, sino que se trataba de algo más, trascendía el ámbito de esa presión migratoria, pareciéndose más a una invasión premeditada y organizada. Un desafío a nuestras fronteras, a España y a Europa, y entendemos que al mundo, en un intento de poner en jaque la seguridad e integridad de nuestro territorio y la soberanía nacional, que, a través, además, del papel impecable, agotador, valiente e incansable de nuestro presidente, desde el pasado lunes, a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, llamadas directas, tanto de su majestad el rey, como del presidente del gobierno, como de diferentes ministros, como de diferentes comunidades, pues, creo que, o creemos, que han dado su fruto en una reacción contundente, como debe ser en una causa como esta. Agradecer, por tanto, la reacción que tanto el Gobierno de la Nación, a través de la visita del presidente y del ministro, como de diferentes ministerios que se han puesto a nuestra disposición y que se está trabajando en equipo de una manera coordinada, han realizado las diferentes comunidades autónomas, a través de algunas llamadas directas a nuestro presidente, también otras llamadas de consejeros, para reiterar no solamente el apoyo, el ánimo y esa necesidad, sino poniendo a nuestra disposición diferentes recursos, desde el ámbito de la protección civil, la ayuda humanitaria y cualquier otra necesidad que tuviéramos. No estamos a disposición aún de decir cuántas personas fueron las que entraron en Ceuta, se estima que fueron entre 8 y 10.000, parece que 6.600 han regresado a Marruecos desde la fecha, en esa acción coordinada de trabajo que se realizan con el Gobierno de la Nación, y hasta el momento son 438 los menores que están reseñados y que están ahora mismo habilitados en dos espacios. Como sabéis, Pinié fue clausurado como alojamiento temporal, una vez que se pudo albergar una parte en el centro de realojo para trasladar a esos menores. Hemos puesto en marcha todos los dispositivos para volver a aperturarlo. Ahora mismo se encuentran 230 menores y en el Tarajal se encuentran 208. Reitero, hay más de 800 personas aún todavía en el Tarajal, pero 438 son los menores que están reseñados y de los que la ciudad se hará cargo. Tengo que manifestar también que durante estos últimos días se ha llevado a cabo tanto la Conferencia de Seguridad Nacional presidida por la ministra Calvo como diferentes ministros y donde además de volver a reiterar, y así figura en las actas desde hace más de dos años, esa necesidad que tiene Ceuta, frontera sur de Europa, de reforzar y mejorar sus fronteras y la seguridad de sus ciudadanos, bueno, pues se pusieron a nuestra disposición para trabajar en todo el refuerzo que se está ejecutando a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también del Ejército, a los que queremos aprovechar esa labor incansable y agotadora que están realizando en estos últimos días. Aprovecho para también resaltar ese compromiso y ese trabajo activo 24 horas que han llevado a cabo muchos dispositivos tanto de las Consejerías de Servicio Urbano y Medio Ambiente como de la Consejería de Presidencia y en especial del Servicio de Menores de la Ciudad, que ha puesto en marcha unos dispositivos muy relevantes para poder acoger, para poder trabajar en la seguridad y protección de esos menores y también para poder localizar a sus familiares para realizar esa posible vuelta a casa en las condiciones que la protección de los menores necesita. Manipulación terrible que se ha hecho en esa entrada masiva de personas y que lamentablemente tenemos que condenar esas dos víctimas que ha habido, una de ellas al parecer también menor y que esperemos no tengamos más a lo largo de estos días. Y por último, además de las preguntas que queráis realizar en torno a los dispositivos y a las atenciones mencionadas, quisiéramos agradecer el comportamiento, actitud, compromiso de los Ceutíes, intentar darle seguridad y confianza, aunque sé que es difícil en estos tiempos, en estos tiempos que además se juntan con un regreso a la normalidad en etapa de pandemia donde estábamos en cuerpo y alma dedicados a esa lucha contra el virus, a esa inoculación del porcentaje mayor de la población, pues para que en un tiempo récord pueda estar inmunizado el mayor porcentaje de la población y que ahora se nos ha juntado pues con esa presencia enorme de personas que desconocemos si son portadores del virus y que van además en unas condiciones diferentes a las que los mecanismos de prevención que llevamos tantos meses trabajando se realizan. Pero también quería agradecer pues el trabajo y el esfuerzo de muchas ONGs, que es de Cáritas, de supermercados como Mercadona y otros que han estado haciendo llegar o solicitando dónde podían hacer llegar alimentos, vestimentas, etcétera, para poder atender y sobre todo la solidaridad y el comportamiento ejemplar del pueblo de Ceuta ante la llegada masiva de tantas personas en nuestra ciudad. Quería comentar que ayer se puso en marcha un teléfono de atención para que todas aquellas familias que hayan desaparecido de su entorno, sus menores, por lo que están muy preocupados y que hacen llamadas de auxilio, sé que a muchos medios de comunicación también a la ciudad. Ayer pusimos en marcha un teléfono en el que se han recibido más de 4.400 llamadas telefónicas y en el que se está trabajando, como decía, incansablemente y hasta la extenuación para poder tener la afiliación de esos niños, los datos necesarios y la confirmación de sus progenitores para poder realizar esa vuelta a casa de esos menores que además muchos de ellos desde el primer día que se acogieron estaban llorando y queriendo volver a su hogar. Y esto es, si es posible, que todavía no me lo han confirmado antes de entrar en la rueda de prensa debido a que el 112, como servicio de atención único de emergencias, en esta última semana ha recibido más de 3.835 llamadas, un porcentaje elevadísimo con respecto a las 1.100 y pico que suelen realizar semanalmente y en el que ha habido 1.034 incidencias, si bien es de resaltar que en las últimas horas han sido 59 las llamadas y 16 incidencias, por lo que he solicitado ver si hay posibilidad para que también este teléfono pueda atender esas llamadas de familiares que quieren encontrar a sus niños y niñas y que se encuentran desesperados también sin saber y sin noticias de ellos y sin saber dónde están ni en qué estado se encuentran. Y ya abierta a cualquier solicitud o sugerencia o pregunta que queráis hacer. Buenos días, soy Anselmo de Ceuta Actualidad. Quiero preguntar una cosa. Me gustaría saber cómo se forjó el acto que ayer celebró el presidente nacional del PP, Pablo Casado, en el expositor de Ceuta en Fitur. Quisiera saber si respondió a una invitación de la ciudad, si de ser así, si esa invitación se cursó a algún otro representante nacional de algún otro partido político y si el gobierno no cree que se le pueda acusar de hacer un uso partidista en las instalaciones públicas como es el pabellón de Ceuta en Fitur, que se supone que está financiado con dinero público. Solo en esto. Venga, gracias. Pues, si te parece, consejero, bueno, acusación de un acto partidista en un espacio como el de Fitur, donde hay actos institucionales durante la inauguración de un evento como es Fitur, donde se intenta transmitir la imagen a Ceuta. Yo no sé concretamente, pero vamos, el líder de la oposición, el señor Pablo Casado, igual que muchísimas representaciones institucionales de todas partes y ministros y ministras y personas, consejerías, presidentes autonómicos, van a exponer y a resaltar, a enseñar y a motivar sus regiones y sus patrimonios y sus experiencias únicas, como es en el caso de Ceuta, para poder atraer la mayor parte de turistas. Por lo tanto, el señor Casado hizo uso de su espacio, que es el de todos, al igual que el resto, y realizó como líder de la oposición, como presidente nacional del Partido Popular, las manifestaciones que consideró oportunas en un lugar público, como lo hacen el resto de los miembros que acuden a visitar tales instalaciones y para las que Ceuta está mostrando orgullosa sus fortalezas para recibir lo antes posible la mayor presencia de visitantes en nuestra tierra. Raúl Llamas, de Radiotelevisión Ceuta. Por la mañana la Consejería de Sanidad mandaba los datos y hablaba de una incidencia acumulada a 14 días de 23,75 y 9 casos positivos. Sin embargo, por la tarde el Ministerio de Sanidad corregía esos datos, hablaba de 10 positivos y una incidencia acumulada de 11,88 e informaba que no se iban a tener en cuenta los nuevos casos importados de Marruecos para la incidencia acumulada. ¿La Consejería de Sanidad desconocía que el Ministerio de Sanidad no iba a tener en cuenta estos casos? ¿Le parece correcto a la Consejería de Sanidad que no se tengan en cuenta estos casos para valorar el impacto de la pandemia en nuestra ciudad? Gracias. Bueno, la Consejería de Sanidad y precisamente yo estuve en contacto con el Ministerio de Sanidad, con la ministra y con la secretaria de Estado de Sanidad al objeto de dar un tratamiento adecuado a las incidencias que se podían producir por la COVID-19 en nuestra ciudad a raíz de estos acontecimientos y entendimos que no podían esas incidencias imputarse en el cómputo global de la ciudad de Ceuta que además, como antes he manifestado, ha tenido un comportamiento muy bueno. Los ciudadanos han manifestado un comportamiento ejemplar para hacer bajar la situación en la que alcanzamos hace un mes, como he dicho, de pico de incidencias por motivo de la pandemia, y que ahora estamos en una de las o la mejor comunidad autónoma y ciudad autónoma de España. Al respecto, entonces, entendimos que había que dar un tratamiento diferente al respecto y lo que se hace es contabilizar y computar las incidencias acumuladas de la ciudad de Ceuta, sí declarando las que han podido salir de las personas a las que se le están haciendo las pruebas que han venido a la ciudad en esta semana, pero no teniéndola en consideración para el cómputo de la incidencia acumulada. Creo que también es de justicia esta forma de calcularlo. Hola, buenas tardes. Consejera, me gustaría preguntarle. La delegación del Gobierno dijo que de las 8.000 personas que habían entrado en Ceuta, 1.500 eran menores de edad. Ahora las cifras de 438, el resto de menores, supuestamente, ¿dónde están? Buenos días, Marta, muchas gracias. Bueno, las cifras he dicho que se estimaba entre 8 y 10.000 y que nosotros hasta el momento teníamos 438 menores reseñados. Eso no quiere decir que haya más o menos menores. La ciudad de Ceuta puede acoger los menores una vez que están filiados, reseñados y encontrados. Existen más personas en el Tarajal, existen algunas o bastantes, cientos de personas aún por nuestra ciudad, deambulando en ese intento de abrir un nuevo dispositivo que es el pabellón Santa Amelia, donde se trasladarán una vez que estén reseñados aquellos menores que se encuentran allí y pasarán a otro espacio para tener el emplazamiento del Tarajal y poder recoger de alguna manera y tener un espacio donde unir y reunir a todas aquellas personas que se encuentran dispersas por la ciudad. Una vez que los cuerpos y fuerzas de seguridad y extranjería realicen esas labores y cuenten y nos hagan entrega oficial del número de menores, podremos dar cuenta hasta el momento. Son 438 que, como decía, están repartidos en los dos espacios, en Pinier y en el Tarajal de momento. 438, 1.500, dice la delegación del Gobierno, y se han recibido 4.400 llamadas. Sí, se han recibido 4.400 llamadas de familiares que dicen tener hijos menores en nuestra tierra y que además quieren que regresen y retornen a su hogar. Muchos de ellos estamos realizando ese… Por eso quería expresamente agradecer el trabajo de todos los que han participado, además, del área técnica, porque ese trabajo incansable de localizar a las familias y de buscar dentro de esos menores que se encuentran, algunos reseñados, otros no, quienes son los menores, en qué condiciones se encuentran y confirmar que son sus padres los progenitores y poder realizar la entrega, pues es una labor muy difícil de realizar. Y vista la situación y viendo cómo está la ciudad, a los pasos por la ciudad, viendo la cantidad de inmigrantes que hay con las diferentes personas de fruta, ¿podríamos tener más de esos 1.500 que estimaba la delegación del Gobierno, más menores? Podríamos tener esos y algunos más, porque viendo por observación directa lo que hemos visto todos los ceutíes, pues hay un porcentaje muy elevado de jóvenes, de jóvenes sin expresar qué posibilidad de edad tienen, pero bueno, jóvenes son. De aquí, no sé si lo he comentado anteriormente, por eso se puso en marcha un consejo interterritorial rápidamente desde el Ministerio de Derechos Sociales. Estuvimos muy pendientes y con muchísimas conversaciones con el secretario de Estado, con Nacho Álvarez de Derechos Sociales, para promover una posible repatriación de los menores que nosotros tenemos tutelados, que son 260, pero que ha puesto en marcha el propio Ministerio con las comunidades, la repatriación o el poder enviar a las comunidades cerca de 200 o 200 menores, que en un reparto equitativo y apreciando y valorando esa solidaridad, ese esfuerzo y ese compromiso de sobresaturación que también tienen las comunidades han realizado con Ceuta para poder trasladar a 200 menores que tenemos en el centro de realojo y poder tener ese espacio deshabilitado para que una vez se nos confirme la reseña oficial de cuántos menores hay y podamos haber llevado a cabo las labores de repatriación, los que se nos puedan quedar aquí, tengamos un espacio que no sabemos en función de las cifras que finalmente resulten, si será adecuado a la capacidad que tenemos en el centro de realojo. Sí, buenos días. Yo quería hacer varias preguntas. En primer lugar, me ha parecido escuchar que decía que se está barajando abril Santa Melia para la acogida de menores. Es decir, no sería suficiente con el espacio de opinión, sino que sería necesario habilitar uno nuevo, ¿no? Vale. Y volviendo a la situación sanitaria, como todas las semanas, me gustaría incidir en lo que preguntaban los compañeros de la radio y la televisión Ceuta respecto a los datos de la incidencia. Es verdad que no es de justicia que Ceuta tenga que acabar pagando por estos positivos importados, pero al final están en la ciudad y si pueden provocar brotes. No termino de entender por qué, si la incidencia acumulada no distingue en otro tipo de situaciones, si se ha decidido que se distinga en este caso. Es decir, son casos que se han detectado en Ceuta. Me gustaría que nos explicara cuál es la motivación más allá de que no sería de justicia. La situación sanitaria va a ser la que es con esos nueve casos que se detectaban ayer y los que se puedan detectar en los próximos días. Sí, bueno, fundamentalmente, primero, esto ya también se ha hecho en Canarias en cuanto a la recepción de inmigrantes y se recoge en el registro correspondiente del Centro de Emergencias y Alarma del Ministerio también una llamada al respecto de que son personas procedentes de inmigración. Eso también se recoge allí. En segundo lugar, también, porque aquí se han empezado a hacer una serie de pruebas de personas que muchos ya no están en Ceuta, han salido hacia Marruecos, voluntariamente han regresado. Y en tercer lugar, en el caso que dé positivo y que correspondan a menores que estén aquí, pues han habilitado el lugar donde pasar la cuarentena. A partir de ahí, todo lo que pueda surgir ya con menores que estén en nuestra ciudad registrado correspondientemente, entonces sí que formarán parte del cómputo de las incidencias acumuladas como nos ocurrió en aquel brote pasado en La Esperanza. O sea, estos son los motivos por los que se considera el hacer esta distinción. Y respecto a la segunda dosis de los menores de 60 años, ¿en qué fecha está previsto que comiencen a inocularse esas segundas dosis? Si el centro va a existir esa posibilidad de que se les inocule AstraZeneca, me refiero si hay vacunas suficientes, lo digo, porque como además ese contrato parece que no se va a renovar, no sé si se han reservado os vivientes por si se ha dado esta posibilidad, y si creen que va a afectar a la llegada a los siguientes grupos. Han empezado ya el grupo 10 y en próximas semanas entiendo que tendrían pensado iniciar el siguiente grupo. ¿Creen que el inicio de esta vacunación de segundas dosis puede afectar? Gracias. Bueno, esto en primer lugar es, como digo, un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, previamente acordado por la Comisión de Salud Pública, con los informes pertinentes. Ahora mismo están pendientes de un informe del organismo de bioética del Estado al respecto. Y, en principio, la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, como saben, se han de administrar pasado 10-12 semanas, que fue ampliado a 16 semanas, y, por tanto, todavía la inoculación de la segunda dosis, pues hay este plazo al que me estoy refiriendo. Efectivamente, fue una de las preguntas que hemos hecho al Ministerio de si se van a seguir administrando vacunas de AstraZeneca para poder inocular en segundas dosis a aquellas personas que así lo manifiesten de manera informada o su consentimiento. Y, en principio, se nos indica del Ministerio que se seguirá administrando. El principio general es vacunar con Pfizer, y Pfizer nos garantiza también el Ministerio que se seguirá recibiendo en estas tres bandejas a las que antes me he referido, o incluso en número mayor en los próximos días. Estas preguntas que usted se hace son las preguntas que también hemos hecho nosotros y que hemos trasladado al Gobierno. Y estas son las respuestas que nos han dado y esperar cómo evoluciono en los próximos días. En cualquier caso, a mí me gustaría añadir a lo que ha dicho el consejero que eso en ningún momento va a afectar a que el grupo que le tocase en condiciones normales se vaya a ver afectado con retraso, puesto que la ciudad ha puesto en marcha otro dispositivo, precisamente en ese intento de que viniese ya la autorización de las segundas dosis de AstraZeneca para volver a vacunar a ese colectivo, que lleva a un retraso que es importante, y con la reserva o con la previsión de las vacunas que van a llegar nuevas, poder seguir haciendo una vacunación masiva a la población con ese fin de inmunizar lo antes posible. Y esa habilitación de ese segundo punto de vacunación ha sido precisamente para facilitar que todas esas personas se vacunen lo antes posible. Sí, gracias, vicepresidenta. Es así y además estamos ya con vacunas superiores a los 700 de media diario. O sea que, como dice la vicepresidenta, estamos agilizando y administrando de manera muy amplia el número de vacunas y a la mayor rapidez posible. Buenos días, consejeros. Volviendo al tema de los menores, la llegada de tantos niños a la ciudad ha hecho que la carga de trabajo del área de menores aumente considerablemente. Yo quería preguntar si se plantea desde el Gobierno aumentar las plantillas, reforzarlas y si es así, de qué manera. Pues bueno, gracias a la colaboración y decía que las comunidades han llamado ofreciendo servicios adicionales. De hecho, en la ciudad había trabajado durante un tiempo de emergencia SAMU, que recordáis que habilitó unos iglú para atender una atención de emergencia y fue durante muchos meses de su comunidad. Y además, ellos directamente el lunes mismos nos llamaron ofreciendo de forma altruista y gratuita esa asistencia. Es más, el martes, sin haber pedido esa asistencia, nos llamaron para decir que se estaban desplazando un equipo cercano a 20 profesionales que efectivamente vamos a trabajar con ellos, además de estos días que nos están atendiendo de forma altruista y vamos a contratar sus servicios porque es un grupo especialista con muy buena atención y protección y que nos va a ayudar mucho a ese intento de buscar a todos aquellos chicos y saber que si quieren retornar y buscar a sus progenitores es para poder devolverlos lo antes posible. Buenos días. Quisiera preguntarle al consejero, bueno, al portavoz del Gobierno en este caso. Usted ha señalado que se condena por parte del Gobierno los actos que se produjeron contra el presidente del Gobierno. ¿El Consejo de Gobierno ha decidido cesar al gerente de OMIMACE o se ha propuesto la posibilidad de que en el Consejo de Administración se debata ese asunto? En el Consejo de Gobierno hemos tratado, como he dicho anteriormente, la valoración de los actos, de las incidencias, de los acontecimientos que hemos vivido tan complejos durante toda esta semana. Hemos valorado, como he hecho inicialmente, esos actos que entendemos lamentables y reprobables al presidente del Gobierno de todos, al presidente del Gobierno de España. Y el asunto por el que usted me pregunta forma parte también de una sociedad municipal y de un Consejo de Administración que en su momento tratarán si es así este asunto o si no se pone encima de la mesa. Continuando con esta cuestión, ¿usted cree que el señor García Castañeda puede representar bien a una sociedad municipal haciendo ese tipo de comportamientos? Bueno, vuelvo a comentarle lo que antes he dicho. No hemos valorado esta situación en el Consejo de Gobierno de hoy. Ha sido un Consejo de Gobierno donde se ha valorado más ampliamente todos los acontecimientos que hemos vivido durante toda esta semana, que han sido acontecimientos, como ha dicho la vicepresidenta, muy graves y evidentemente es un tema muy prioritario la valoración de la respuesta que por parte del Gobierno, de este Gobierno se ha dado a la situación de crisis en la que no hemos encontrado. Este otro asunto por el que usted me pregunta, pues vuelvo a indicarle que formará parte, si es así y así se lleva, pues de lo que debata el Consejo de Administración de la sociedad en su momento. Sí, sobre el tema de los menores, ahora que se abre el proceso para filiarlos y documentarlos y por tanto integrarlos dentro del tutelaje de la ciudad, ¿cuánto cree de tiempo que podrían estar estas personas con sus familiares? Si estos familiares evidentemente lo reclaman y se produce el reagrupamiento familiar. ¿Cuánto estima el Gobierno Nacional que este proceso se podría realizar? Nosotros, ya le digo, tenemos 438 ahora mismo, se ha hecho una puesta en marcha de servicios adicionales para poder localizar a las familias y que se pongan en contacto, porque ha de ser la familia la que primero diga mi hijo o mi hija ha desaparecido, no la encuentro, parece ser, o estaba en el cole y nos han dicho que vino a visitar la ciudad y entonces recibimos desde ayer 4.400 llamadas, que es un dato muy importante y hay equipos que están trabajando mañana, tarde y noche para, de alguna manera, hacer esa búsqueda y esa entrega inmediata de devolución a sus familias, porque así quieren los progenitores y así además quieren los menores. Entonces, no le puedo decir una fecha porque estoy hablando de 400, lo vamos a hacer lo antes posible en función de que se regule ya también con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, cómo se hace la entrega, autorizado por la Fiscalía, evidentemente, y viendo todos los pormenores que requiere esa situación, que ya ha sido trabajada desde el área de menores en otras ocasiones y que se va a hacer lo antes posible. Sin duda, nosotros lo que queremos es que el menor esté donde mejor puede estar, que es en su entorno y con su familia. Y en ese sentido, claro, no sabemos exactamente al final cuántos menores podrán ser objeto de quedarse aquí, ¿no? No sabemos cuántos han entrado. Porque no sabemos cuántos son, claro. La ciudad siempre ha dicho que tiene un tope para poder prestar una atención que sea conforme al interés superior del menor, ¿no? Claro, ahora se van 200 a la península, pero posiblemente sea necesario volver a solicitar la colaboración del resto de autonomías para poder enviar más si el número es muy, muy grande. ¿Con cuánto se podría quedar, Celta? Yo quiero reiterar el agradecimiento y el esfuerzo, de nuevo, de las comunidades para acoger 200 menores tutelados de Ceuta para poder desalojar nuestro centro de realojo y, a medida que vayamos teniendo datos de cuántos menores podemos entregar a sus padres con los procedimientos establecidos, pues podremos ir viendo cómo podemos acondicionar. Nuestro centro de realojo temporal no tiene capacidad para 200, tiene capacidad para menos, pero hemos albergado hasta 240 y esa es la capacidad que tenemos en función de los datos finales. Una vez realizadas las devoluciones que se puedan realizar en el tiempo lo antes posible y una vez que tengamos los datos del resto de menores que se quedan reseñados y sin tener conocimiento de las familias, también utilizaremos otras estrategias y otras acciones para que se busquen esas reagrupaciones familiares a través de las acciones oportunas y mecanismos oportunos y cuando sepamos finalmente el número que se nos queda, pues podremos ver si podemos acogerlos en nuestro centro solamente o tendremos que acudir a instancias superiores a que se realice un acogimiento en otros sitios porque no tengamos capacidad. Vuelvo al dato de las 4.400 llamadas porque es que me parece bastante sorprendente. ¿Creen que hay familias que están duplicando las llamadas? Es que es verdad que ha entrado mucha gente, pero que hay en la ciudad 4.400 menores y que me parece poco probable a la vista de que han salido 6.600 personas. Pues 4.400 ha habido y 4.400 que dicen tener hijos aquí. Ya no le puedo concretar si uno es el padre y la madre y se cuentan como dos debiéndose una. Pero el caso es que ante esa preocupación y esa angustia y esa terrible sensación que tienen que estar viviendo esas familias donde han dejado a su niño en el coli y de repente ha desaparecido habiendo que lamentar víctimas mortales como la que hemos comentado anteriormente, pues claro, es una casuística que yo a lo mejor siendo madre llamaría siete veces. Quiero decir, el compromiso y la solidaridad de nuestra ciudad y de los equipos técnicos va a ser que en el menor tiempo posible vamos a intentar que esos menores puedan estar con sus progenitorios. Y el equipo de menores que está teniendo un contacto directo con estos chicos y con estos niños, algunos muy pequeños porque los debíamos pasar sobre todo en la tarde del lunes, ¿qué dicen, qué cuentan estos niños? ¿Por qué cruzaron y cómo lo hicieron? No sé si les han dado un tipo de explicación, porque es verdad que lunes por la noche una de las cosas más sorprendentes que veíamos en la frontera era como pasaban niños muy pequeños. Nosotros llegamos a ver incluso una niña de tres años que venía con un bebé. Entonces no sé si les han dado algún tipo de explicación de qué cuentan niños que ha sucedido. Situación terrible, terrible la que cuentas y la que hemos tenido oportunidad de ver todos los CEUTIES, bueno, y creo que el resto de nuestro país y el resto de Europa y el resto del mundo prácticamente. Entonces cuentan, se está haciendo un trabajo de diagnosis en cuanto a hablar con todos los menores para que cada uno cuente un poco su situación personal, pero cuentan desde que venían a Ceuta de excursión a la famosa anécdota de que venían a ver un partido de fútbol con Ronaldo, a que iban a dar una vuelta y que luego se venían. En fin, yo creo que ha sido una manipulación agresiva contra la voluntad de las personas, engañando a las personas a muchas que venían de otros espacios o de otros territorios no tan cercanos a nuestra ciudad, sino que venían de mucho más lejos y además montados en autobús, pues dan muestra de que esto no obedece a una crisis migratoria, sino que obedece a un tipo, a otra cosa, a una transgresión de nuestras fronteras y a una transgresión de la soberanía nacional. Muy bien, si no hay nada más, muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias.